Adopción de menores indígenas En reciente pronunciamiento el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar emitió conceptos frente al tema de las facultades jurisdiccionales que tienen las autoridades indígenas para la adopción de menores indígenas. La corporación señaló que en ejercicio de las facultades dichas autoridades no solo tienen competencia para solicitar el trámite, inscripción y registro de la adopción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino también para tramitar de manera primativa la adopción de menores indígenas. Así, las decisiones proferidas tienen fuerza ejecutoria y hacen tránsito a cosa juzgada, como cualquier otra sentencia emitida por autoridad judicial, sin que tengan que ser avaladas u homologadas. Si desea ampliar esa información, visite nuestra página en internet www.forum.com.co También consulte en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.